Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre Japón Hoy voy a haceros el haul general de todas las cositas que me compré Tanto souvenirs como cómics y bueno, varias cositas más Así que no me enrollo más y vamos a empezar He organizado los diferentes souvenirs como en categorías Porque tengo varias cositas, tenemos cosas de papelería, tenemos cosas de ropa Tenemos cosas así rollo tradicionales, tenemos cositas made in Japan muy guays Así que bueno, va voy a empezar con la cosa que es más friki Que aquí tengo que culpar entre comillas un poco a Albert porque ¡Tarán! Nos compramos un paraguas con forma de katana Que, ¿ves? Haces así y tal Que de hecho Albert lo llevaba en la maleta de mano Y no se lo dejaron pasar por el test de seguridad porque claro, parecía un arma Pero mira que chulo es Y nada, es un paraguas normal, simple y llanamente que tiene el mango que es como pues Si fuera una katana Y esto lo vimos los dos y fue como Y nos compramos dos Y esto creo que nos costó, ¿cuánto era? 1.600 yenes, que son unos 16 euros, ¿no? Un poco caro pero valió mucho la pena Además la de Albert la usamos ya allí porque yo vio Muy, muy buen souvenir que nos hemos traído de Japón Otra cosita típica que no sabéis, si sabéis lo que es, que es esto de aquí Que son los hankos, que son los sellos personales que en Japón no firman Allí tienen su propio sello Y bueno, en las tiendas así rollo para turistas Te venden estas cositas que son con el de tu nombre representa Dejadme que busco un papel Entonces tienes aquí, esto es, esto es el estuchito ¿Ves? Entonces esto es el sello ¿Veis que está un poco manchado ya? Y este cartuchito de aquí es la tinta Entonces lo sucas Y, espera que no ha quedado bien Y le das Y se supone que te queda el El sellito con el nombre Yo cogí Cristina, obviamente porque no había Chris Un souvenir así original que no sé si voy a usar Pero me hacía mucha gracia tenerlo Así que, jaja Otra cosita que estaba loca por ver y por comprarme Que son los Darumas Que son estos muñequitos que me encantan Y los encontré de todos los tamaños Y estos dos chiquititos Porque los Darumas Para lo que sirven es que ¿Veis que tiene los ojos en blanco? ¿Lo veis que está en blanco? Entonces cuando tú te propones un objetivo Una cosa que quieres conseguir Le pintas un ojo Y cuando lo logras Le pintas el otro Es como que sirve para Es un poco así rollo motivación Propósitos, no sé, son muy bonos Y me compré dos Esto era otra cosa que me hacía mucha ilusión Comprarme Y es un amuleto de uno de los templos A los que fuimos Y este es un amuleto de buena fortuna En general Pero tenían para el amor Para los estudios Tenían un montón Y el mío es este Que tiene este diseño así rollo Emplateado Con el fondo negro Que me parecía súper chulo Lo que quería buscar Era una de las típicas bolsitas Para llevarlos colgados Pero al final no encontré Y como nos volvimos antes Pues pues nada Pero bueno, para la próxima Os voy a enseñar ahora La taza Porque solo me compré una Y es una taza de Starbucks Lo siento Pero es que me encantó Es esta de aquí Que es de la edición Esta que hacen ellos De los lugares Y es la de Especial de Sakura Porque podéis ver Que está todo como con Sakura Tienen los pecesitos Koi Estos que me encantan El castillito Undaruma ¿Ves? Todas las flores de Sakura El monte Fuji Obviamente Es rosita por dentro Es gigante De las que me gustan a mí Es muy grande Esta me costó Diez Mil ochocientos yens Que son como unos dieciocho euros Pero bueno, es Starbucks Así que nada Estoy in love Me encanta Ya la he usado mucho Ay Cuando vuelva me traeré más Porque sabéis que a Chris le encantan las tazas Otra cosa que no podía no comprarme Era té Me compré este bote también Porque me parece súper chulo Con las flores Así también de Sakura Y tal Es metálico Entonces dentro Es hermético Y tienes la tapita A ver que no la limos Y me compré Este té Que es té verde Es matcha Pero con arroz Y os juro que es ultra Hiper mega fuerte Pero está delicioso O sea Me pega un chute esto Que en el café Pero está muy muy rico No sé Estuve en la tienda A la que fuimos a comprar Que era una tienda Bastante tradicional De Takayama Tenían un montón de envases Un montón de cositas Que podías comprarte Y tenían como un sector De ahí Con un montón de tés diferentes Y te dejaban probarlos De hecho te invitaban a un té Cuando estabas comprando Y probé este Y probé el sencha normal Que también compré sencha normal Y bueno Este me encantó Y dije Venga dame una bolsita Que me llevo también de este Y el botecito Que es súper súper chulo Vale Ahora pasamos a la sección Totoro Porque no pudimos ir Al museo del estudio Ghibli Porque por el coronavirus Estaba cerrado Pero Bueno Había varias tiendas Donde había cosas En plan merchandising oficial Y me he traído Varias chorraditas De Totoro Tenemos un peluchito Que seguramente Le voy a regalar a María Porque es súper mono Es así en plan Con arrosito Que se aguanta de pie Y nada Es Totoro Luego tenemos aquí también Otro peluchito Pequeñito de Totoro Y luego un llaberito También de Totoro Porque me encanta Totoro Y entonces cuando vi esto Dije Ah es que esto me lo tengo que comprar Porque yo quería un kit de estos Pues para cuando tenga que ir a trabajar Pues a comer a la oficina y tal Pues es el kit De los Hashi De los Palillos Vale Con Cubiertos Y está todo aquí Bien guardadito en su estuche Y esto pues te lo llevas con el tupper Que otra cosa que me quería comprar Era un bento Pero no encontré ninguno Que me convenciera Así que no me lo compré Y dije bueno ya la siguiente Pero estos me parecieron súper chulis Y es como súper compacto Así que me irá bien para llevarlo Con El termo Que os voy a enseñar ahora Que no sé por qué No os lo he enseñado Con la taza En Starbucks Porque soy muy fan también De las botellitas Que tienen para el agua y tal Me compré Esta de aquí Que es de la edición limitada Que tienen para La temporada de Sakura Y esto es un termo Que pues te mantiene El agua fresquita O lo que lleves La bebida caliente Pues te lo mantiene caliente Y es este diseño Tan chulo De las flores de Sakura Es muy clarito Pero bueno Me encanta porque tiene Pestillito Lo que te asegura Que si lo llevas en el bolso Pues no se te abra Y te moje lo que lleves En el bolso Tiene la presilla Y es con boquilla De esta así cómoda Para beber O sea De verdad eh O sea Starbucks Japan Triunfa Pues si Esto es las cuatro chorraditas Que me compré De Totoro Este es que me encanta Súper mono Bueno vamos a pasar ahora A las cosas de tela No O sea Si me compré ropa Pero no ropa En plan Pues de marcas así En lo yo japonesas Pero voy a enseñaros Un par de cosas Que son de tela Pero son una chorrada Que son souvenirs Esto se lo he comprado a María Porque me hizo mucha gracia De hecho Vamos a quitarle el plástico Esto no es más que Un pequeño bolidillo De viento Así como rollo de plástico Pero que tiene Atados Dos de los pececitos Estos en plan chiquititos Antes de seguir Con la ropa Vamos a hacer El mini haul De papelería Porque me compré Varias cositas Me volví un poco loca Un día que estábamos Mirando En un centro comercial Que era en Canazagua Y es el sitio Donde más rato Estuvimos dando vueltas Y tal Y me compré Algunas cositas Me compré Esto Que era La planner esta Porque me gustó mucho Y dije Mira la voy a usar Para organizarme Todo el tema Del estudio de japonés Porque tiene En plan La organización De un día Pero que lo puedes usar También como para una semana Y ves aquí La weekly review Con notas Está toda en blanco O sea que la puedes rellenar Con los días que tú quieras Tiene también como un horario O algo así Al principio creo Bueno El calendario así De todo el año Y es súper chula O sea me gustó mucho ¿Ves? Este es calendario mensual Me gustó mucho el diseño Es de estas así Súper finitas Y que no pesa casi nada Y nada Dije a ver Me tengo que comprar algo de estos ¿Sabes? Y esta me encantó Así que esta dije Pues mira Para organizarme Todo el tema Del estudio del japonés Y como podéis ver La gama cromática Los colores son Muy igualitos todos Porque estoy ahora Que me gustan estos colores Entonces para esto También te vendían Estas pegatinas Que son para marcar los días Tengo unas también En mi bullet journal Que son Son de un pack Que me compré Por Aliexpress Que son estas Que te dejan marcar Cositas así No sé si lo veis Que están así Como las láminas estas Pero Que ya no las venden Me dio mucha rabia Porque me las quería comprar también Pero ves Que son de este tipo Que te sirven para marcar Pues los meses O cosas importantes Y aquí tienes en plan Examen Memo Un corazón Review Test List Y números Del 1 al 14 No sé Me parecieron chulis Y venían con la de estas Así que bien Y ahora vamos a hablar De lo divertido De los bolis Y cositas varias Que encontré Porque encontré cosas curiosas Que me gustaron un montón Me voy a usar esta libreta También muy acorde Con el tema De los colores que llevo Entonces Vamos a empezar con estos Porque I'm in love Son de la marca Zebra Zebra Que es la marca de los Sarasa Los midliner Que uso para el bullet journal Sabéis que son de mis favoritos Y cuando vi esto Dije Oh my god ¿Por qué? Pues porque son Rotuladores De punta fina No sé Bueno Así lo yo lo sé De gordito Pero De 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 click on Estos que van así Pero vamos a hacer un poco De close up Para que lo veáis bien Me encanta esto De que sean click on O sea Creo que súper O sea Es que a mí Lo de perder los tapones Es una cosa que me pasa siempre Entonces me cogí El negro Que es este de aquí Que es el Click art Se llaman estos Estos bolis Barra rotuladores Y este es el tono 1 Que es el negro Luego tenemos Este de aquí Que es como un azul Pero así grisáceo Que últimamente me gusta mucho Este color Que es el tono 31 Luego tenemos el tono turquesa Que este ya sabéis Que es uno de mis colores favoritos Porque Mi anterior piso Tenía hasta paredes Del piso Pintadas de este color Y este es el tono 20 De estos Cebra click art Os digo Me hubiera comprado más Pero dije No Vamos a ser un poco Selectivas Otra cosa curiosa Que encontré Fue esto También de la marca Cebra Este es de la línea Sarasa Yo de Sarasa Tengo estos de aquí Que son los típicos Pues como los bolis Así rollo de color ¿No? De click on Pero este La gracia que tiene Es que como podéis ver Es de estos de múltiples colores ¿Vale? Que tienes diferentes Aquí yo me cogí el de 3 También había el de 5 Pero la gracia de este Es que escoges los colores De cada mina O sea Te montas tú El tuyo Escoges el color que quieres Para tu boli Como podéis ver Azulito también Y yo escogí Tres colores diferentes Que tenemos El Como rollo El turquesa De antes Pero este es Súper finito Luego tenemos El otro azul Que no sé Si veis mucho La diferencia Pero Y luego me cogí El naranja ¿Por qué? Porque para los apuntes De japonés Uso el naranja Para resaltar cosas ¿Veis la diferencia Del grosor? Es brutal Pero o sea Me hizo mucha gracia El poder tener Los diferentes colores Que tú quieres En un mismo En un mismo boli Muy guay No sé Estas chorradas Me encantan Y los dos últimos Son estos de aquí Que son marcadores Son subrayadores Si también seguimos Con los mismos tonos Bueno este Este rosita Pero la gracia Que tienen estos Es que son dobles O sea Tienes dos colores En un mismo Rotulador O sea Tú puedes Subrayar con el gris Subrayar con el rosa ¿Vale? O puedes hacer Como una especie De escritura Doble así Que me hizo mucha gracia En plan con sombras Pero bueno Que la gracia Es que tengas Los dos colores Para marcar Diferentes cosas A la vez Y no tener que ir Cambiando todo el rato De subrayador Y me cogí este Que es el rosa Y el gris Y me cogí El azul Así cielo clarito Con el turqueso ¿Ves? Me hace gracia esto La doble escritura No sé Son muy chulos Estos son de otra marca Por eso Estos La marca es Cocuyo Que esto No había conocido nunca Esta marca Estas son Las cuatro cosas De papelería Que me he comprado Que como podéis ver Me he portado muy bien Seguimos Y ahora pasamos A la ropa Y sí Aquí os voy a enseñar Que si me seguís Por Instagram Ya lo habréis visto En stories Me compré Un kimono Entramos en Nagoya En una tienda Tradicional De kimonos Las señoras de la tienda Eran todas súper amables Pero ni una hablaba Nada de inglés Así que tuve que apañarme Con mi broken japanese Para que me entendieran Pero bueno Son súper monos Y cuando ven Que te esfuerzas Y que hablas un poquito De japonés Se ponen como súper happy Este es el kimono Que me compré Que como podéis ver Era bastante barato Porque valía 3100 yenes Que son unos 31 euros Y me compré El kimono Este obi Que luego me di cuenta Que era un obi Para niños Pero bueno Da igual Porque los colores Cuadran con los colores De las flores de sakura Es que los otros obis Que tenían Eran todos como súper estampados Y no me cuadraba ninguno Con el color del obi Y luego estas dos lazadas Que son pues para poder Poner bien el obi Pero bueno Luego ya os pondré por aquí Un plano del kimono Entero Pero este Esto es de La tela Es bastante O sea es baratillo Pero Jolín Es súper bonito Es de flores de sakura Y es un lila oscuro No sé si se verá bien El color en cámara Es como un berenjena Con el azul este aquí Y las flores de sakura Con los tonos verdes Y el alrededor Simula ser como un poco De dorado Como esta parte De aquí del interior Que no sé si veis Que es una tela Un poco así metálica Y nada De forma es un kimono Bastante normal Con las mangas largas Y tal Bueno es súper súper bonito Ya os pondré un plano Para que lo veáis puesto Porque he enseñado así Es un poco raro Pero bueno Este es el kimono Que me he comprado Y luego Me compré Un yukata Esto sí que era De la sección De guiris turistas Del templo Sensoji Pero me gustó Bueno veis Como tiene todas las flores Estas son como las flores Que tengo en mitad Todo el hombro Con también flores De sakura Y tal Este es un yukata Este es de algodón Y esto es más Pues para verano Este corte Es corto O sea Se va por encima De los tobillos Y las mangas También son más cortas Y este no lleva obi Lleva el cinturoncito Este Así sencillito Y también os pondré Un planillo De cuando me lo pruebe Pero es súper chulo Y tengo que deciros Que el modelo Barra color Me lo acabé cogiendo Porque lo vio Albert Y me dijo Mira este es azul así Y me gustó Y es el que El que me compré No sé por qué No sé por qué La cámara se acaba De poner súper rosa Y ya estamos Ya llegamos al final Las últimas dos cositas Que me compré Son estas de aquí Estos son los típicos Pañuelitos Para envolver Los paquetitos Los ventos Y tal Que me cogí este Sí Lo siento Soy monotema Me encantan las flores De sakura Que es con el fondo negro Y las flores de sakura Así en rosita Con el centro Metalizado Y luego tenemos Este Que es otro árbol De sakura Pero en azul marino Con la luna de fondo Que es súper chulo también Mira Mira que guay es Y lo último También tiene flores de sakura Pero es una bolsa Una tote bag De tela así resistente De Hachiko Es que me pareció Súper bonita Jolín Y el perrito es muy mono Así que dije Ala Flores de sakura Perrito ¿Qué más? Y además Hachiko Tiene un pétalo de sakura En la trufita Y me hace mucha gracia Y tiene cejas Como Nuni Ay No sé Es muy guay Pues ya está Esto sería lo último Que me traje de Japón Me he traído muchas cositas Pero Bueno Que si nos hubiéramos quedado El tiempo que teníamos que quedarnos Cris hubiera venido Con más cosas Bueno Eso sería todo Por las cositas De ropa Y no sé si vosotros Encontraréis A tratar algo Pero Cris Allá donde va Siempre Se acaba comprando Libros Y me fui a Japón Así que no podía Volverme sin Mangas Bueno pues Estos son Los mangas Que me compré Me compré La colección entera De Chobits Que es una que tengo A medias en castellano Pero Las Clams Son una de mis autoras favoritas Así que Me acabé trayendo Todos los cómics De Chobits Y este Que no lo conozco Así que Dije Bueno mira Es uno solo Que estaba ahí Andoneillo ¿Esto dónde lo compramos? ¿En el Mandarai? No Sí Sí, sí, sí En las que era La primera cadena De mangas Y como podéis ver Tengo aquí Pues La edición es bastante distinta Las portadas Sí que son las mismas Pero El Bueno El papel es un poco distinto Y obviamente Están en japonés Así que Voy a poder practicar Para leer Algo que sé Que me va a motivar más Que no Algunos De los ejercicios Que tengo Y Chobits Es que es una de estos Que me encanta O sea me encanta El diseño de personajes Que han hecho con esta serie Estos son los cómics Que me compré Todo de De clam Me hubiera traído más Sí Pero La maleta estaba un poco ya gorda Y la última cosa Que os voy a enseñar Es ya Fricazo No lo siguiente Porque me compré Esto Que son libros Para estudiar japonés Que usé El del N5N4 Para prepararme el Noken Y me gustó mucho el método De hecho lo tengo a una a medias Y los encontré allí Y dije Oye estarán Y acabé encontrando Estos de aquí Que son los de Los de revisión Digamos Como el que yo tengo Vale Que son ejercicios Y detrás tienes las respuestas Creo que alguna vez Os he enseñado el otro libro Pues este es el del N2 Y el del N3 Porque ya tengo el del N4N5 Creo que me flipé un poco Con el del N2 Por suerte dije Vale No me voy a traer el del N1 Porque ya es too much Pero luego encontré estos Que de estos sí que me arrepiento De no haberme cogido el del N2 Porque como podéis ver Tengo aquí el N2N3 Y aquí tengo el N3N4 Porque de este no había del N5 Y quizás me hubiera cogido el del N2 Porque estos son vocabulario Para los diferentes niveles Y son ejercicios Con práctica Con la chorraía esta Que me recuerda A los libros de los tigras Que entonces Tú haces los ejercicios Te lo estudias Y para repasar Tienes la hoja esta roja Que vale Vamos a ver si así lo podemos hacer ¿Veis que las respuestas Están aquí en rojo? Si pongo la hoja Las respuestas no se ven Entonces A la hora de practicar Tú teles el ejercicio así Y dices Vale Pues meto Pues aquí va esto ¿No? Entonces bajas Y ves las respuestas Que aquí hay ¿Ves? Y entonces pues Vas estudiando así No sé Me pareció súper curioso Y aparte que vocabulario Es una de las cosas Que más me falta Así que Me traje estos La única cosa es que Todos estos libros No sé por qué Mi edición también Están traducidos Son en inglés Traducidos en Vietnamita No sé si se llama así Pero bueno Y luego estos Tienen la traducción En inglés En chino Y en coreano Es como Nice O sea Tienes los ejercicios Todos están Transcritos En los diferentes idiomas Pero bueno Ya os digo Este me Me gustó mucho Esto me lo recomendó Una amiga mía Y dije Ala Y cuando los vi allí Dije Toma Tráetelos para acá Porque Estos valían 1200 yenes O sea que Unos 12 euros Y a mí me costó 30 Porque me lo pedí por Amazon O sea que Por el precio de uno Pues tengo dos Y aparte me traje Los de vocabulario Que ya os digo Me hubiera comprado El del N2 de vocabulario También Así como No creo que Para el próximo viaje Ya tenga el N2 Ya me lo compraré En el próximo viaje No pasa nada Y ya está Con eso tendríamos Todo lo que me compré En Japón Ay Todas las cositas In love In love Estoy con todas las cositas De verdad que Yo vuelvo Y me quedo O sea Me quiero ir a vivir A Japón Chicos Yo soy muy feliz En Japón Le decía Albert No volvemos Con todo esto Del coronavirus Y digo Nos quedamos más días Aquí Y yo me quedo Pero claro Teníamos que volver a casa Pues nada Eso sería todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Adol Haul Dadle like Y decidme en comentarios Que más os gustaría ver Sobre Japón Y nada Que espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós